... Hola y bienvenidos a Catar 365, conmigo Miranda Ati. En este especial del programa repasamos algunos de los momentos... ...más destacados de esta temporada y de este año tan agitado. ¿Es Catar un paraíso animal infravalorado? Desde tortugas marinas hasta halcones, este año hemos hecho algunos amigos exóticos. Llevamos a cabo un viaje musical desde canciones marineras tradicionales de Catar... ...hasta éxitos mundiales. Y profundizaremos en los deportes del país, así como en la ciencia de las lesiones. Ya sea en tierra o en el mar, este año nos hemos acercado... ...algunos de los animales más emblemáticos de Catar. Echemos un vistazo. Todos los años, una sección de la playa de Fuguayrite en Catar... ...recibe a unos visitantes inesperados, hembras de tortuga karei. Cada tortuga pone una media de 70 y 80 huevos por nido en la playa... ...y alrededor del 75% de ellos eclosionan con éxito. Los científicos locales suelen hacerse con muchos de estos huevos... ...con el objetivo de protegerlos de los depredadores. Una tortuga hará dos, tres, cuatro, posiblemente hasta cinco nidos en una temporada. Es importante estudiar estas tortugas debido al cambio climático. Las temperaturas de los nidos que tenemos aquí son las que los científicos predicen... ...que tendrán los del Caribe dentro de 50 años. No se trata de ser alarmistas, pero ver cómo se han adaptado estas tortugas... ...y a esas condiciones puede darnos una idea de lo que podría ocurrir en otros lugares. El número de tortugas que anidan por día puede variar. Su llegada es imprevisible y puede depender del clima o de la altura de la marea. Los huevos pasan una media de 55 días bajo tierra hasta que eclosionan... ...y hasta que la siguiente generación de tortuguitas llegue al mar. De vuelta a tierra hay un animal muy importante en Qatar, el dromedario. Estas majestuosas criaturas se remontan a lo largo de la historia del país... ...como compañeros constantes de las tribus nómadas beduinas... ...que viajaban por esta región. En Qatar se celebra anualmente un concurso de belleza de dromedarios... ...en el que se juzgan sus proporciones, su pelaje, el tamaño de sus labios... ...y la longitud de sus pestañas. El dromedario más bello se lleva a casa un premio de más de 350.000 euros. Los dromedarios tienen una enorme resistencia y pueden sobrevivir en climas duros. Pueden correr cientos de kilómetros por el desierto... ...y solo necesitan un poco de agua para sobrevivir. Además, son muy amigables. Este es el festival de carreras de dromedarios... ...donde estos corren alrededor de la pista... ...y el más rápido es coronado como el campeón. Otro animal con una larga historia en Qatar es el halcón... ...el ave nacional del país. Todos los años se celebra en las profundidades del desierto... ...y el festival internacional de halcones y caza... ...al que acuden cientos de cetreros para competir en un deporte... ...que se remonta a siglos atrás. Las competiciones implican velocidad, habilidad y belleza. La capucha que lleva este halcón lo mantiene calmado... ...ayuda a los pájaros a acostumbrarse a sus cuidadores... ...y a perfeccionar sus habilidades durante la caza. Cada uno de estos animales desempeña un papel importante en Qatar... ...desde dar una visión del patrimonio cultural del país... ...hasta proporcionar información científica vital... ...sobre el futuro de una especie. También descubrimos la importancia de la música en Qatar... ...desde las tradicionales canciones marineras... ...hasta la banda sonora oficial de la Copa del Mundo... ...todo un placer para los oídos. El director de orquesta David Neiman... ...está poniendo a punto la orquesta filarmónica de Qatar... ...antes de una actuación de clásicos con las entradas agotadas. Hay músicos árabes, europeos, del lejano oriente... ...de casi todas partes... ...así que es una mezcla ecléctica e interesante de culturas... ...y trabajar con ellos es en ese sentido un placer. Interpretamos y tocamos mucha música árabe... ...y el objetivo es integrar siempre esta música... ...en nuestro programa sinfónico... ...en nuestro programa clásico... ...para atraer a todo tipo de público. Mientras tanto, en los estudios Katara... ...lo viejo vuelve a ser nuevo. La cantante Katari Anwar... ...canta música folclórica originaria de la región... ...pero con un toque moderno. Este estilo se conoce como Samri... ...escuche el ritmo. Esto es Samri. Este estilo de Samri es habitual escucharlo... ...con una cantante femenina... ...en las bodas o en las fiestas familiares. Los estudios Katara son los encargados... ...de producir la canción oficial Haya Haya... ...para la banda sonora oficial... ...de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022... ...pero aún no han terminado... ...ya que es la primera vez... ...que la banda sonora del torneo... ...contará con varias canciones... ...reuniendo artistas internacionales... ...y sonidos adecuados... ...para un juego verdaderamente global. La mejor parte de todo el proyecto... ...fue estar en el desierto... ...ir a diferentes partes de Qatar... ...y descubrir nuevas zonas... ...en las que nunca había estado. Además, era la segunda vez... ...que participaba en el rodaje... ...de un vídeo musical. Soy relativamente nueva en esto... ...y por eso todo fue muy, muy emocionante para mí. Todo es muy emocionante para Matt Howe también... ...y si alguien sabe cómo suena un disco de éxito... ...es este ingeniero de sonido ganador del Grammy. Pero a pesar de llevar cuatro décadas en el sector... ...el músico británico afincado en Qatar... ...siempre está dispuesto a aprender algo nuevo. Venir aquí ha sido una gran experiencia... ...porque quería saber un poco más... ...sobre la música de Oriente Medio... ...de la región del Golfo. Esto es algo que debía aprender por mi cuenta... ...y así cuando vuelva a casa... ...seré capaz de emplearlo. Esta es una industria que se transmite... ...de boca en boca... ...y es necesario jugar bien tus cartas... ...y conectar con otros. Natido en Irlanda y afincado en Doha... ...Martin Farragher lleva tocando aquí desde 2015. De día trabaja como profesor de música... ...pero en cuanto termina el colegio... ...Martin, a menudo acompañado por el resto de su banda... ...se puede encontrar tocando en lugares encantadores... ...de toda la ciudad. Durante el confinamiento no había conciertos... ...no se nos permitía tocar en ningún sitio... ...pero los chicos y yo decidimos grabar vídeos... ...en diferentes lugares. Así que estábamos en tablas de paddlesurf... ...en el océano, estábamos en la cueva... ...en el medio del desierto... ...y los subimos a TikTok y a YouTube... ...y a partir de ahí todo fue creciendo. Más tarde la Fórmula 1 nos pidió... ...que tocáramos en el escenario principal... ...el sábado por la noche. Casi me caigo de la silla... ...cuando recibí el correo electrónico. Fue increíble, una gran experiencia. Así que ya sea tradicional o moderna... ...árabe o internacional... ...o una fusión de ambas... ...la creciente escena musical de Qatar... ...tiene algo para todos. Una cosa que hemos aprendido... ...es que aquí en Qatar... ...hay mucha emoción deportiva... ...aparte de la Copa del Mundo... ...y si tuviéramos que elegir... ...solo algunos de los momentos más destacados... ...estos serían algunos de ellos. El manglar de Alta Kira... ...es uno de los lugares más verdes del país... ...repleto de naturaleza y vida vegetal... ...que se beneficia de la marea que sube rápidamente. Y cuando esa marea es lo suficientemente alta... ...no hay mejor manera de ver el entorno que en kayak. Durante 90 minutos vamos a navegar en kayak... ...por los canales de estos manglares... ...mientras empieza el atardecer. Hace mucho viento aquí... ...y estamos a merced de los elementos... ...y el entorno natural. Si la marea estuviera baja... ...toda esta zona estaría completamente seca. Bueno, ¿estáis preparados para esto? Explorar los canales de estos manglares en barco... ...puede considerarse toda una actividad deportiva... ...pero también es una excelente manera... ...de entrar en contacto con la naturaleza... ...así como una oportunidad de ver otra cara de Qatar. Pero hay otras formas de obtener esas endorfinas... ...además de los deportes acuáticos... ...el pádel es el deporte de raqueta... ...que más crece en el mundo... ...y es enormemente popular aquí en Doha. El pádel es un deporte muy fácil de disfrutar... ...desde el primer momento. En cuanto entras en la pista con tus amigos... ...y pruebas el deporte... ...sientes que puedes jugar. Así que independientemente de tu edad... ...de tu técnica, de tu forma física... ...eres capaz de disfrutar nada más empezar. Al igual que el tenis... ...pero con un toque de squash... ...el pádel se ha convertido en un éxito deportivo... ...gracias a algunos consejos... ...de la entrenadora profesional... ...Julia Galifabeltri. Y con tantas pistas... ...no es de extrañar que Qatar... ...acoja muchos torneos de pádel en 2023. ¿Pero qué pasa si te lesionas durante un partido? Pues ahí es donde entra Aspetar... ...el principal hospital de investigación... ...de medicina deportiva de Qatar. Como Aspetar trata con atletas de élite... ...quiere que estos atletas se sientan como en casa... ...y como no, el hogar para estos... ...es un centro de entrenamiento o un gimnasio. Cuando entres en Aspetar verás que en realidad... ...es como un gran gimnasio o un centro de entrenamiento... ...más que un hospital. La avanzada tecnología de este centro... ...permita a los profesionales de la salud... ...adaptar su programa de rehabilitación... ...en función de cada caso. Tomamos un ejemplo muy simple. Mira, la flexibilidad de este tipo... ...su rango de movimiento está bien. No necesitamos trabajar más en eso. Pero esta fuerza muscular en particular... ...o esta forma de moverse está por debajo de la media. En realidad tenemos que centrar toda su rehabilitación en eso... ...durante los próximos días o semanas... ...sea cual sea el tiempo... ...y vamos a evaluar eso de nuevo dentro de unas semanas... ...para asegurarnos a haber mejorado. El kayak te ofrece la adrenalina... ...pero el padel es una buena manera de iniciarse... ...en un nuevo deporte de raqueta... ...y Aspetar nos ofrece una visión única de la ciencia... ...que hay detrás del tratamiento de las lesiones deportivas. ¡Qué increíble recordar tantas historias interesantes... ...y experiencias emocionantes! Y eso es todo lo que tenemos tiempo para este episodio. Pero como siempre, si tienen alguna pregunta... ...no duden en contactar con nosotros... ...a través de nuestro hashtag... ...Catar365. Gracias por vernos. Visiten euronews.com para más información... ...y acompáñenos de nuevo en Qatar365. 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 ...y acompáñenos de nuevo en Qatar365.